Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, en el que veremos un mod que nos añade nuevos mutantes listos para hacernos la vida difícil, así que sin más que agregar, dentro video. Comenzamos con un ahogado mutante equipado con una caña de pescar y con un ataque en línea recta en área, que hace el suficiente daño para temerse. El mutante en sí es solo eso, y como todos los monstruos de esta categoría tendrán una gran cantidad de vida y quizá armadura, ya que resisten bastante tiempo en combate. En el bando de los silanos tenemos a un saqueador y vindicador, el saqueador está equipado con una gigaballesta y con un ataque especial que hace saltando y lanzando una gran cantidad de flechas las cuales están envenenadas. Además de sus ataques base, claro está, en las que lanza simplemente flechas. Este también estará equipado con un cuchillo en su mano izquierda, aunque no estoy muy seguro de que lo use en combate. Por el lado del vindicador está equipado con una giga hacha y un ataque especial, el cual consiste en un salto durante el cual gira en el aire, un ataque espectacular, y el cual hace daño en área al caer, además de un ataque de colmillos que salen en el área de efecto, algo así como el ataque que hace el evocador. Estos no son necesariamente enemigos entre sí, pero se atacaron mientras intentaban atacarme a mí, por lo que se hicieron enemigos y se empezaron a pegar entre ellos, algo que seguramente no ocurra mucho en el juego. Eso creo yo. El último del overworld es un ahogado equipado con un tridente, y como podemos ver, en este caso no tiene pies, sino que parece tener tentáculos como si fuese un pulpo. Este hace que el tiempo cambie a lluvioso, generando de por medio una lluvia ácida la cual hace daño constante, y aunque estés en un bioma cálido como estar en un desierto, aún así esta lluvia ácida cae haciéndote daño en el proceso. Esto además de los truenos que caen de manera semi aleatoria o al ser impactados por el tridente que nos lanza. Por todo lo anterior, es un enemigo formidable, me mató varias veces intentando grabarlo, aún comiendo manzanas doradas durante la pelea, así que no es un enemigo fácil ni mucho menos. Para el nether tenemos una criatura, un piglin zombificado mutante, equipado con un mazo gigante de oro y un escudo. Esto no hace mucho daño de base, pero genera piglins zombificados equipados con netherita, además de hacer que todos los normales entren en modo combate contra ti. Esto hace que la pelea sea muy difícil. En función de los piglins zombificados que tengas a tu alrededor, claro está, si tienes pocos tampoco es muy complicado, aunque se generan también en el proceso de la pelea, por lo que no es un enemigo que se pueda tomar a la ligera. Perdí una armadura de netherita casi al 100% de su durabilidad durante toda la pelea, y una gran cantidad de manzanas doradas encantadas para poder sobrevivir, probablemente la pelea más desgastante de todas. Para el nether tenemos varias criaturas, un enderman volador y equipado con 4 cañones listos para lanzar bombas que explotan sin destruir bloques, pero que hacen daño considerable, o usándolos como metralladoras de proyectiles constantes. Este a mi parecer es el más nivelado de todos los anteriores, ya que entre cada lanzamiento de proyectiles tiene un tiempo de recarga, el cual puedes aprovechar para atacar, además de que los proyectiles no parecen muy difíciles de equipar, aunque yo no logré esquivar ninguno de estos, por lo que puede serte fácil o difícil depende de tu habilidad, la mía es bastante mala. El segundo parece ser un enderman mutante, equipado con una gran cola, la cual usa para atacar a largas distancias y puede atraerte hacia él aunque estés a una larga distancia, y así poder causarte la mayor cantidad de daño posible estando a un corto rango de él, además de poder lanzar una bola de slime que te ralentiza y la cual sale desde su pecho. Esto no lo hace un enemigo difícil en sí mismo, pero sí lo convierte en un enemigo del cual resulta difícil escapar, ya que está equipado por este set de ataques. El último añadido es un enderman mutante, con un cuerpo robusto y repleto de ojos por todo su cuerpo, uno de ellos en el pecho y de gran tamaño, el cual es el encargado de lanzar un ataque a distancia, es decir, un proyectil. Este es el único ataque especial del que dispone este ser, aunque no se limita únicamente a salir de este enorme ojo, sino que en algunos ataques sale desde los demás. Probablemente esta es una pelea sencilla, entre muchas comillas, al nivel del primer ahogado. Claro está que yo lo hice utilizando una armadura de nederita, además de manzanas doradas encantadas, por lo que no puedo decir que sea relativamente sencilla. Por último, debo agregar que este mod está en una fase muy temprana, por lo que no es recomendable usarse, ya que las criaturas se generan de forma natural, pero en algunas circunstancias se generan muchísimas, lagueándose entre sí, por los diferentes ataques que estas ocasionan. Esto combinado a que puede buguearse al combinarse con otros mods, como en mi caso que lo probé con el Epic Fight, y me dio un error que ya no me permitió seguir jugando ese mundo. Además de que no sueltan de momento nada al morir, por lo que la pelea realmente no merece la pena, más allá de verte bastante épico matándolos a todos ellos. Pero ojo, todo esto es de momento. Cuando el mod ya esté en una fase más avanzada, de verdad merecerá muchísimo la pena de probar. Claro está si te va el reto y la dificultad a la hora de jugar tus mundos, por lo que si lo quieres probar, hazlo bajo tu propio riesgo, y teniendo cuidado de tener una copia de seguridad. Si quieres crear un servidor de Minecraft y jugar con tus amigos, te recomiendo Bulltan Hosting, donde podrás seleccionar entre tres niveles, el estándar, advance y performance, la ramp que le quieres dedicar al server, y donde podrás ver los precios, los cuales se adaptan a tus necesidades y a tu cartera. Además podrás usar el código LAUCHERING, para recibir un 10% de descuento, y apoyarme por el camino. Y bueno gente, este ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal Knock, Lobete, Azul Gamer, Music Passion, Agustín Atacli, Edgar Sánchez, Jane Location Contreras, Vergy y Light Blue. Además de un agradecimiento especial a Brandon Lescano, y a Gladiador Elite33 por ser Tier 2 de esta comunidad. Muchas gracias a todos ellos por apoyarme de manera monetaria. Les estoy infinitamente agradecido. Y sin más gente recuerden dejar su like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado, suscribirse si les gusta este tipo de contenido relacionado con Minecraft, y comentenme que les ha parecido el video. ¿Cuál es el mutante que más les llama la atención, o del cual preferirían no entrometerse en una pelea? Así que sin más gente, yo me despido. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.